Se viene el turno de la categoría ligero entre Jonathan Gato y Pablo El Travieso Ríos. Categoría ligero, cuatro rounds. ¡Feliz cumpleaños, Sergio Tata! La presentación es suya. ¡Rincón azul para el santafesino Pablo Ríos! Para vos, Fernández. Nacido en Entre Ríos, radicado en Esperanza, provincia de Santa Fe. Ahí lo tenemos. Un récord de cuatro peleas y cuatro derrotas. Además viene de perder las últimas tres antes del límite. Este es Pablo El Travieso Ríos, 27 años. Disfrutando este pasillo hacia el ring aquí en Nono Luigi. Te llaman el nuevo campeón. Trepa al ring, lo presenta Gastón Jerge. Pablo Seferino, El Travieso Ríos. Cuatro derrotas en cuatro presentaciones, 27 años de edad para él. 59 kilos 300, el hombre que debutó en el año 2021. Que viene de perder en su última presentación por knockout técnico en el tercer asalto ante Maximiliano Verón. El pasado 30 de julio del 2022 en el estadio Mariterán de Weiss, capital federal. El hombre de Entre Ríos, radicado en Esperanza, Santa Fe. Rincón rojo para el de Río Cuarto Córdoba. El muchacho de barrio, Jonathan Johnny Gato. Perdió su debut en una buena pelea ante Nahuel Maldonado. Dos roms para cada uno, pero Gato cayó en el primero y en el último. Entrenado por Luis Barroso, el muchacho de barrio, el hombre de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Zurdo. Hace su segunda presentación como rentado. Allí está, sobre el ring de Honcativo, este es Jonathan Gato. El muchacho de barrio, Jonathan Johnny Gato. Una derrota en una única presentación en su debut como profesional. 23 años de edad para el hombre de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Pesó 60 kilos, 200. Recordemos su debut. Fue el pasado 4 de marzo ante Nahuel Maldonado, donde perdió por puntos en una muy buena presentación. Y un datito de color, es la pareja de Carla Merino, que la veíamos ahí atrás, filmando su salida. Todo listo sobre el ring, la presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds. Será árbitro el señor Oscar Arguello, curado compuesto por los señores Argentino García, Fernando Caruncho y Leo Pucni. Fiscaliza el señor Enrique Ferrero, designado por la Federación Cordobesa de Vox. Serán cuatro rounds con estos protagonistas. En el Rincón Azul, con un peso de 59 kilos a 300, 59, 300. De la ciudad de Santa Fe, Pablo El Travieso Ríos. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 60 kilos o 200, 6-0, 200. De la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Jonathan Johnny Gato. Oscar Arguello, el árbitro del combate entre Jonathan Gato y Pablo Ríos. Cuatro rounds, categoría ligero, con un límite de 61 kilos, 235 gramos, las 135 libras. Señores, buenas noches. Tres cosas importantes. Respeten el reglamento, a la hora de breta en el paso atrás, tengan cuidado con la cabeza, los golpes bajos y los golpes en el lugar. Buena suerte para los dos. Muy bien. Palabra del árbitro, Oscar Arguello. El Travieso Ríos frente al muchacho de Barrio Gato. Todavía el camarógrafo está dentro del ring. De esta forma. Sí, es verdad. Ahora sí. Era el único que faltaba, ¿no? Quería ser el cuarto rondo en el Río del Ring. Campana y a boxear. Cuatro son las vueltas entre el hombre de pantalón negro, Jonathan Gato. Tira arriba con todo, Ríos. Segunda presentación como rentado de Johnny Gato. Qué pantalón llamativo el de Ríos, ¿eh? Sí. Muy colorido. Mete arriba Gato con la izquierda. Yo lo tengo anotado como zurdo, pero no tiene nada de zurdo, Gato. No, no, no. Para nada. Pogba, por lo menos en esta pelea. Veremos si lo modifica. Pero no parece ser zurdo. Llegaba arriba Ríos. Ahí se paró el zurdo. Ahí se paró el zurdo ahora. Lo voy a volver a cambiar en la planilla. Llegó bien con izquierda. Otra vez izquierda de Gato. Lo acordaba Ríos. Se trata de hacer la distancia. Mete abajo. Buena combinación por parte del hombre de Río Cuarto. Tocaba la mano izquierda con el rostro de Pablo Ríos. Trata de meterse en la corta. Ríos sale Gato. Cambia permanentemente de guardia. Sí. Bueno, esto será una cuestión. Vamos a tener que anotarlo en la planilla, ¿no? Ambidiestro. 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 Así se dice zurdo, pero cambia segundo al rival. Mete Ríos. Atención. Lo va a correr la contra las cuerdas. Sale al costado. Jonathan Gato. Calentando la máquina. Todavía no es dominador absoluto. En una pelea que recién comienza, Andrés. Con un Ríos que es más lento. No tiene la velocidad que tiene Gato, además de algunos elementos técnicos. Cuando lo pone contra las cuerdas, ahí está. Sale rápido Gato porque tiene mayor velocidad. Va Ríos arriba. Hace cintura Gato. Sale hacia los costados. Tira a la izquierda en punta. Lo espera Ríos en el centro del ring. Buena combinación ahora por parte de Gato. Busca a Ríos. Mete a la izquierda. Muerde el bucal. Orden de break de Oscar Arguello. Busca abajo Ríos. 10 segundos finales. Tira arriba Ríos. Llega Gato con el jab. Segundos finales de la primera vuelta. Es historia. Es difícil no darle el asalto ganado a alguno porque no ha sucedido mucho. Se lo vamos a dar a Gato por una cuestión de que se movió mejor. Lanzó algunos golpes que conectó con claridad. Pero no ha sido un buen primer asalto para ninguno de los dos. Ríos va hacia adelante pero sin ningún tipo de claridad. Le cuesta encontrar espacios para conectar sus golpes. Y a Gato le falta lanzar un poco más. Se mueve bien pero lanza poco. Andrés, un primer round que dejó poco. Gato que está calentando motores. Fue invirtiendo la guardia. Tratando de hallar esos espacios. Y en mi concepto es dominador. Pablo Ríos lo intentó. Pero lo decía en mi intervención anterior. Con mucho menos recursos. Porque es más lento. Porque no tiene la capacidad técnica. Y que costó. Y quedó siempre colgado en el aire. Diez nueve para Jonathan Gato en la primera. Estamos desde un capivo. Segunda vuelta. Diez nueve. El primer round para el hombre del pantalón negro. Para Jonathan Gato. Centro del ring para Pablo Seferino Ríos. Buscando arriba. Lo frena Gato con el jab. Mete Ríos. Mete a Condurés ahora. Busca. Acorregándolo contra las cuerdas. Se prende en el intercambio Gato. Busca con el jab. Domina Gato. Sí. Pero está ahí. Sí. Porque no lanza en combinación. Y es predecible. ¿No? Para un Ríos que bien lo decíamos. No carece de tantos recursos técnicos. Pero va. Va hacia adelante. Trata de lanzar esos mazazos. Pero no se ha conectado. Pero va. Atención que sintió una mano Ríos. Retrocedió rápidamente hacia las cuerdas. Busca Gato con el ascendente. Tocaba Ríos ahora con la izquierda. Lo frena otra vez Gato. Otra vez la izquierda de Gato. Buscaba Ríos. Quemarlo en la corta distancia. Respira. Fuerte Ríos. Erra muchos golpes, ¿no? En este momento Ríos. Muchos a la guardia de Gato. Pero bueno. Trata de lanzar con potencia. Centro del ring para Ríos. Sale Gato de las cuerdas. No está abajo, pero muy por debajo de la línea de cinturón. Lo va a correr ahora. Llegó bien a la derecha de Ríos. Se cubre Gato ahora haciendo cintura. 59 kilos, 300 para Ríos. 60, 200 para Gato. Parece más pesado Ríos igualmente. Sí, sí. Se lo ve más ancho. Quizás con tendencia a subir de peso, ¿no? Bailotea Ríos. Toca con izquierda Gato. ¡No! 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 Corta la distancia Ríos. Tira Gato una buena izquierda. Llega con potencia. Está algo impreciso Gato, Andrés. Conforma con poco. Porque es cierto que Ríos cerra casi todo lo que tira. Más allá de dos golpes que acertó en esta vuelta. Pero se conforma con poco. Y no está en Gato. Se defiende y quiere acertarla más clara. Tiene que agregarle un poquito más de continuidad. 10 segundos finales para el segundo. Llega arriba Gato. Llega Ríos también. Tira un mandoble tremendo. Ríos buscando a Gato. Campana final del segundo. 10-9 a favor de Gato. De Jonathan Gato. 20-18 la tarjeta. Yo creo que todavía está en esa etapa, ¿no? De transición. De dejar el amateurismo y pasar a lo profesional. Tiene que lanzar más. Tiene que convencer a los jurados. No tiene que conformarse, ¿no? Simplemente con conectar dos o tres golpes. Sino que tiene que aplicarle un poco más de verticalidad. Porque Ríos es un boxeador que no tiene muchos recursos. Y ofrece ciertas facilidades para que Gato haga su boxeo. Pero bueno, tiene que poner un poquito, apretar el acelerador. Porque es un boxeador al cual lo puede conectar con facilidad. Pero bueno, por ahora le alcanza para estar ganando. Pero no para convencer del todo en esta presentación. Bueno, Andrés, veremos si cambia algo en el tercero. Seguimos afuera, tercer round. Gastón recién. Tiene que empezar a capir el chip para convencer sobre todo a los jueces. En la pelea anterior se le escapó por poco. Tiene que aprender de aquella presentación. Y consolidarse, ser más sólido arriba del cuadrilácter. Estamos en el tercer asalto por la pantalla de D-Sport Fight. En esta noche de D-Sport Boxing. Con producción en torneos de Feliciano Vivanco. Con Damián Saracho en un cativo. Junto a Andrés Mone. Y con Gastón Jerque en los comentarios. El relato del Leo Benatarra. Buscando ahora cerrar y acortar. Seferino Ríos llega arriba con izquierda. Fierta o a la izquierda corta. Atención. 0-4 el récord de Ríos. Que busca salir de perdedor esta noche. Toca Gato con izquierda. No sé cuánto le conviene cambiar constantemente de guardia a Gato. Quizás piensa que desorienta. Sí. Pero Ríos es un boxeador que tiene un solo estilo. Es ir hacia adelante. Creo que no piensa tanto, ¿no? Si está parado de surdo o de diestro. No sé. No termina de definirse como boxeador Gato, me parece. Quizás no sea el boxeador para cambiarle la guardia. Claro. Tal cual. Toca con izquierda Gato. Responde Ríos. Tiro en izquierda abierta. El hombre nacido en Santa Fe. Radicado en Entre Ríos. Perdón, al revés. Nacido en Entre Ríos. Radicado en Esperanza, provincia de Santa Fe. Así son los datos. Se refriega el guante sobre el ojo izquierdo Ríos. Hay un pequeño corte ahí. ¿Se ve algún corte, Andrés, en el ojo izquierdo? Tengo a espaldas, Leo. Todavía no puedo verlo. Qué buen cruzada, recién le da todo. No se ve un corte. No. Llegó bien Gato, sí, es verdad. A Corral ahora. Tendría que presionar mucho más. Jonathan Gato. Es que cuando conecta esos golpes claros después, no. Trata de desbordarlo. Se conforma con esa mano y se queda. Si trabajara con un poco más de cantidad, me parece que crecería bastante su performance. Es lo que decía Andrés. Se conforma con poco. Sí, totalmente. Hace cintura ahora. 30 segundos finales del tercer asalto contra las cuerdas Gato. Ríos en el centro del ring. Oscar Arguello observando de cerca. 20 segundos para el final de la vuelta. Llegó bien con izquierda. A Corral a Pablo Ríos. Se le escapa Gato. Ahí buscaba con la izquierda a fondo. Pasó de largo la mano. Prepara la tarjeta Gastón Jerque. Campana final del tercero. Bueno, un tercer asalto bastante similar, ¿no? A los otros dos que hemos vivido. Aquí en la pantalla 10 por 5. 10-9 a favor del muchacho de barrio de Jonathan Gato. 30-27 la tarjeta a favor del hombre de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Que ha conectado los mejores golpes. Es mejor boxeador. Tiene mejores movimientos. Un estilo mucho más marcado. Le falta trabajar en cantidad. Sacar más manos. Presionar a un boxeador que ofrece ciertas facilidades, ¿no? Con una guardia bastante endeble. Que lanza y conecta poco. 10-9 a favor de Jonathan Gato. Andrés no termina de cerrar bien la pelea a Gato, pero le alcanza con poco. Sí, porque Ríos lo intenta con lo poco que tiene desde el alma a Río Cuarto, pero la naturaleza no le dio. Su genética no le dio los recursos que sí tiene Gato. Y que sin embargo, con todo ese bagaje que tiene, no va en busca de la victoria como lo hace Ríos. Domina, pero todavía no busca. Cuarto y último round. 30-27 la tarjeta. Y la tienen en pantalla de Gastón Jerquet. En categoría ligero. Jonathan, muchacho de Barrio Gato. Enfrentando a Pablo el travieso Ríos. Van al cruce permanentemente en el centro. Intenta ser potente. Gato con izquierda. Va arriba, tirando a la derecha. Van al cruce los dos. Seguó bien. Gato con izquierda. Bailotea Ríos. Buena izquierda a través de Gato. Acusa el impacto Ríos. Va ahora a buscar, saca una izquierda potente. Bien Gato llegando con izquierda. Otra vez recostado contra las cuerdas. Tiene ese tic de acomodarse permanentemente de la coquilla. El Río Cuartense. Andrés da la sensación que cada round fue la continuidad del anterior. No hubo cambios. Ni el... No, ni el... No, exacto. No, tal cual. Bien lo decís. Ríos avanza Gato. O sea, de atrás combina. Y en el detalle le va sacando ventaja. Esa es la palabra. En el detalle le va sacando ventaja. Sí, igual siento que Gato puede dar mucho más de lo que está brindando arriba el cuadrilátero. Y que también va a necesitar dar mucho más cuando presente rivales de mayor oponencia. Sí, sobre todo por el récord de Pablo Ríos, ¿no? Que es un hombre que solamente disputó cuatro peleas y las perdió todas. Que venía de diez meses de inactividad. Peleó la última vez en julio de 2022. Y que todo este tiempo estuvo ausente del ring. Gato debutó en marzo. Perdiendo por puntos con Nahuel Maldonado. En Villa Carlos Paz. En una pelea donde... Creo que fue pareja. Dos rounds para cada uno. Pero hubo dos caídas de Gato. En el primero y en el cuarto. Y eso terminó de volcar la balanza para el ganador, para Nahuel Maldonado. Sí, había sido hasta, te digo, quizás una mejor pelea más allá de las caídas, ¿no? Pero habíamos visto un Gato quizás distinto. Con más lanzamiento de golpes que en este combate. Diez segundos finales de la pelea. Iremos a las tarjetas. Lo llama ahora Pablo Ríos para pelear. Campana. Campana. Final. Final del cuarto. Final de la pelea. Pelearon a cuatro. Jonathan Gato y Pablo Ríos. Tarjeta final y comentario de Gastón Gertz. Sí. Una pelea lineal, ¿no? 40-36. 10-9 a favor, obviamente, para Gato. Una pelea que no varió mucho. En todos los asaltos que ha durado el combate. Con un Gato preciso, con un Gato preciso, en esos envíos, con buenos movimientos. Pero le faltó un poco más de cantidad de golpes para desbordar a un Ríos que lanzó mucha cantidad. Conectó, conectó, conectó pocos golpes, ofreció facilidades en su guardia. Pero bueno, una pelea que le servirá a Gato para sumar su primer triunfo, entendemos nosotros, como boxeador profesional. Y creemos que Ríos sumará una nueva derrota, la quinta, en cinco presentaciones. Andrés, creo que ganó Gato, pero no convenció. Ganó con justicia, ganó con cierta amplitud en las tarjetas, pero le pedimos algo más a su boxeo. Quizá lo que decía Gastón recién, esto de sumar la primera victoria, empiece a llenarle el camino y a liberar un poco para que nos pueda mostrar todo su potencial, todo lo que sabe. Esto de variar tanto a la guardia es para un puñadito de superdotados y de elegidos. Cuando uno varía tanto a la guardia, confunde al rival, pero también termina confundiéndose uno mismo. Entonces me parece que es hora de empezar a encontrar la identidad arriba del ring que cada boxeador tiene que tener. Creo que hay madera y hay material para trabajar. Me parece también que tiene mucho por seguir mejorando Jonathan Gato. Ahí lo tenemos en primer plano. A nombre de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Estaba Merino también por ahí filmando. Estaba Carla Merino por ahí filmando. La presentación de Jonathan Gato en el hotel Nono Luigi de Oncativo. Ahí lo tenemos también a su rival, a Pablo Ríos. Y Sergio Tata ya está sobre el ring. Vamos con el fallo. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión mayoritaria. Tarjeta del señor Pugni, 38 para Gato, 38 para Ríos. Tarjeta del señor García, 40 a 36. Tarjeta del señor Caruncho, 39 a 37. Ambas favorables al ganador por puntos en decisión mayoritaria. ¡Jonathan Johnny Gato! Ganador Jonathan Gato sobre Pablo Seferino Ríos. Ganó por puntos en cuatro en fallo mayoritario. Sumo a su primer victoria en el campo rentado. La quinta derrota para Pablo Ríos. Pero un llamado a atención, fallo mayoritario. Un juez lo vio empatar. En una pelea donde quizás debió mostrar mucho más de lo que mostró. Está recién empezando, le vamos a dar crédito. ¡Vamos a la pausa! Enseguida retornamos con mucho más boxeo por la pantalla de Disport Fan. No cambiaré, no cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré. No cambiaré, no cambiaré. No cambiaré, no cambiaré...